A ver, estoy en Leyenda Shop y estoy tratando de decidir unos zapatos porque, miren, estos me van diciendo, miren que bello, este me encanta, estos me parecen preciosos, pero resulta que estos también, estos, miren estos, miren estos, que bellos, y entonces este es uno de mis favoritos. No, 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 definitivamente estos, miren que bello, este, ay, ya va, espérate, pero, y este, es súper bonito, y acá atrás, ah, mira, este, no, este, 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 ¿cómo hacemos? ¿Qué hay ahí, Sofie? Juguete. Juguete. Sofie, pa' este diente, y se nos había acabado. Yo tengo este cepillo, Isabel, aquí en este cepillo. ¡Guau! Y ahora tiene esto. A ver, Dios mío. Un juguete. ¿Un juguete? ¿De quién es ese juguete? ¡Qué bello! Yo quiero los peines. ¡Guau! Ay, Sofie, Isabel, ¿te gusta, Isabel? Sí. ¿Y Sofie? Sí. ¿Y además estos cepillos? Sí. También quería un blanqui. ¡Papé, yo! Le gusta blanqui también, hija. A ver. A ver, Isabel, ¿qué hay allí? Mira, esta fue casi la última película de Elsa. Ajá. Lo que más me gustó es hablar con la torta porque comió torta sin permiso. Pero, ¿ustedes saben que en esta película fue la última, pero saben que en esta película Elsa tenía tos y cuando tosía salían bebés. ¿De verdad? Sí. Es un nuevo bebés. Y Olaf los tenió. No vale, qué belleza estas muñecas. Me gusta esa más porque ella tiene algo en su capa más singular que en su traje, pero ella siempre tiene lo mismo puesto. ¿La hermana? Sí. Y Olaf no lo vi. Y Sofie ha hecho un trabajo meticuloso, no han dejado basurita, todo va aquí. Y va sacando... ¿Te faltan los babies, Sofie? Sí. Mira qué bello. ¿Estás emocionada? Sí. Ya estamos cerrando el año, solo me quedan dos presentaciones de Renacida abiertas al público. Una de ellas será esta semana. El jueves voy a estar en Maracay, en mi tierra aragüeña. Nací en Maracay. Voy a estar en la... Bueno, yo quiero agradecer como siempre a mis amigos de Usmo Store. Estoy haciendo la tarea con Isabela. ¿Issi? Hola. Matemática. De inglés. Matemática. Matemática, pero en inglés. Y mami. Esto es parte de lo que tenemos que responder. Y bueno, es matemática. A mí me gusta la matemática, pero además con inglés. Entonces, si yo no tengo wifi, ¿cómo yo hago para responder y ayudar a mi pequeña princesita? Dos grupos de tens, veinte. Son dos tens. Dos tens. Pero en total son veinte. Así es. Mira. Cuatro, cuarenta, siete, 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 siete. ¿Cómo vas a salir mañana? ¡Good! Sí. Quiero agradecer a mis amigos de la Roche-Posay por estos productos que me han enviado para el cuidado de mi piel, de mi rostro. Este es un bloqueador solar extraordinario, que es como un compacto. Este es líquido. Y estos dos productos, estos dos productos tienen retinol. Son de la línea Redermic. Tienen la capacidad de corregir los signos de fotoenvejecimiento. Este es para el cutis, este es para los ojos. De verdad, muchísimas gracias a mis amigas de la Roche-Posay por estos productos que, por supuesto, comienzo a usar ya. Este es para el área de los ojos. Suavecita. Me voy a poner la de el cutis. La de el cutis. Es súper suavecita. También es día y noche. Rico. Para piel sensible además, que mi piel se pone como rojita. Perfecto. Muchísimas gracias, mis amigas de la Roche-Posay. Díganme que este día, este cielo, es un regalo de la vida. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Gracias, Dios. Gracias, vida. Gracias, Dios. Gracias por ver el video.